En comunicación vamos a hablar con Alejandro Cancelare, él es periodista, colega, especializado en temas de la provincia, por eso queremos hablar con él. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo andas, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos para vos y toda la audiencia. Te agradezco mucho por la comunicación, teníamos muchas ganas que nos ayudes a entender. Quiero preguntarte, ¿qué análisis hacés sobre el reciente episodio de las fotos de Martín Insaurralde? Y bueno, que la política de la provincia de Buenos Aires sufrió quizás el golpe más fuerte y más certero que podía sufrir y fundamentalmente el oficialismo de la provincia de Buenos Aires, porque más allá de Martín Insaurralde como dirigente político, el significante de Insaurralde era que su capacidad para articular toda la dinámica de la política de la provincia de Buenos Aires a través de diferentes tipos de acuerdos. Por eso manejaba dos áreas centrales, la Cámara de Disputados y el Instituto de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Son dos áreas que fundamentalmente significan plata fresca, plata negra, plata directa, pero además tenía esta capacidad de interpelar a quien estaba con él en ese momento para determinar hasta dónde podían forzar o no diferentes situaciones. Yo creo que lo que pasó con Insaurralde no vino de la política, indudablemente no vino de la política. Vino de un área no externa a la política, pero no a la política partidaria. Para mí el episodio tiene que ver con los fortísimos intereses que estaban empezando a estar en juego y a tener muchísimos problemas por la intervención de Insaurralde y de gente de su confianza como Omar Caldurralde, que es el presidente de Loterías y Casinos, que afectó directamente a una de las operadoras de la provincia, como lo es Codere. Y si ustedes recuerdan el Padrino, en el Padrino 2, ¿qué pasó cuando lo apretaste a Michael Corleone? El senador que fue a buscarlo y decirle, bueno, mire, usted hace esto y esto y esto. Terminó con una prostituta muerta en la cama. Bueno, esto es lo que estamos viendo acá. Después podemos hacer cualquier otro tipo de análisis, conjeturas, pero me parece que lo estaban esperando y aprovecharon un momento circunstancial como este, en plena campaña, y fundamentalmente conociendo a un personaje como Insaurralde, que el poder le daba impunidad. Estamos hablando con Alejandro Cancelare, él es periodista especializado en la provincia de Buenos Aires. Yo sé que no tenés la bola de cristal, pero digo, ¿a quién afecta más toda esta movida? ¿A Kicillof, a Massa, a todos por igual? Yo creo que afecta, fundamentalmente afecta a un oficialismo que estaba haciendo una campaña muy costosa en términos de esfuerzo para vender un producto que nadie quiere comprar o poca gente quería allá comprar, y encima que vas rengueando te rompen el bastón. Claro, clarísimo, clarísimo. También renunció a su candidatura concejal. ¿En qué cambia el tablero político de Lomas de Zamora? Y para mí cambia mucho. Esa sí cambia también, sustancialmente. ¿Por qué cambia? Porque Insaurralde sí era el poder real de Lomas. De la provincia podríamos decir que es un articulador, podríamos decir cualquier otra cosa. Pero en Lomas era el poder. El poder, además, vicario, porque viene de las raíces del verdadero poder de Lomas de Zamora, que era Eduardo Dualde, a través de su amigo Hugo Toledo. Insaurralde fue el esposo de una de las hijas de Toledo. Toledo fue intendente, después manejó en los fondos del conurbano bonaerense en 1991, cuando Dualde vino a la provincia. Era un hombre con mucho poder Toledo en el entorno de Dualde. Y después se quedó Insaurralde al lado de un maestro para él, como lo fue Jorge Rossi, el ex intendente, el armador del esquema de juegos que hoy conocemos en la provincia de Buenos Aires, el primer gran jefe del Instituto de Lotería de la provincia. De ahí la conectividad de Insaurralde con todo lo que tiene que ver con el juez. Bien, clarísimo. Kicillof además disolvió la jefatura de gabinete. ¿Ves ahí, digamos, alguna demagogia o ves alguna cuestión política como no tener que nombrar otro intendente allí? Sí, ¿qué análisis haces? Fue un golpe que aprovechó Axel Kicillof para sacarse de encima a Máximo Kirchner. Potente lo que me decís, muy potente. Pero es real. Bien. Máximo Kirchner le impuso a Martín Insaurralde, Martín Insaurralde fracasó, se va Martín Insaurralde y la jefatura de gabinete. No lo pone a Carlos Bianco, de nuevo, para no sobrepasarse en cuanto al poder, pero, dicho esto, no le da nada a nadie. Bien. Te pregunto, ayudanos a entender, lo de Chocolate Rigaud está vinculado con esto, ¿qué nos decís? Chocolate Rigaud es la parte que recaudaba lo que terminó demostrando que se gastaba Insaurralde. Bien. Digo, y las vinculaciones, esto de que ahí hay diputados de Junto por el Cambio también, que habría algunos... Hay diputados de todas las bandas. Claro. A ver, este sistema... Por eso no está tan... está medio callado, ¿no? Están todos callados, fingen demencia ahí también, ¿no? Claro, qué bueno, qué bueno lo que me decís, claro. Porque se hacen todos los distraídos como el tero. Claro. Este sistema de las tarjetas de débito la instauró Horacio González en el 2009. Horacio González llega a la presidencia de la Cámara de Diputados, y para no lidiar con los escandalosos y escabrosos manejos que se daban a través de diferentes fundaciones, ONG, que todo terminaba saltando, becas, subsidios, ¿qué dispuso? ¿Ustedes quieren manejar plata? Bueno, quiero gente real de carne y hueso contratado. Después, yo les dispongo de tanto presupuesto para contratos. Repártansela entre los bloques. ¿Qué hicieron los bloques? Pedían documentos nacional de identidad y los ponían supuestamente a trabajar en la Cámara de Diputados. Nunca iban a trabajar en la Cámara de Diputados. Les decían, che, mirá que te conseguí 50.000 pesos, la mitad es para la política, la mitad te la doy a vos. Más la obra social, más la jubilación. Terminaban que no eran 50.000, que eran 500.000. Claro, claro, claro. Es decir, en los excesos está el castigo. Bien, bien. Alejandro, ¿y cómo crees que va a terminar esto? ¿Va a quedar en nada? ¿Va a explotar en el aire? Está explotando. Es como decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué no explota? Ya está explotando. Bien, bien. Ya está explotando. Que todos pongamos los ojos ahí. Significa que ya explotó un lugar que se le denomina el cuerpo, la casa, antes diputadora y otras homologaciones que tuvo, que hoy esté bajo sospecha, y no bajo sospecha, bajo acusación firme, cambió todos los paradigmas. Ya va a haber algo que va a pasar ahí. Desde el armar una única meral, hasta una reformulación de los presupuestos, como pasó con Dualde, cuando hizo el reordenamiento administrativo, y todas las cámaras tenían que representar el 3% de su presupuesto, de todo el presupuesto de la provincia, el 3% en los consejos deliberantes de todos los municipios. Bueno, algo de esto va a pasar. Bien. Alejandro, gracias por la comunicación. Fuiste muy, 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 muy claro, y nos ayudaste a entender a mí y a nuestros oyentes un montón de la situación de lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires. Un abrazo grande para vos y para todo el equipo. Muchas gracias. Alejandro Cancelare, el es periodista especialista en la provincia de Buenos Aires.